Varapalo profesional para Alejandra Rubio, se queda sola en su documental. Como ya sabéis, Alejandra Rubio había emprendido un nuevo proyecto profesional con la creación de su propia docuserie. Este proyecto fue revelado el pasado septiembre por el periodista Arnau Martínez en el programa Espejo Público de Antena 3. La serie tenía como objetivo mostrar la vida diaria de la hija de Terelu Campos, tanto en su trabajo como en su faceta de influencia. Además, uno de los temas más esperados era el seguimiento de su embarazo y el nacimiento de su hijo. La docuserie también pretendía dar protagonismo a su relación con Carlo Costancia, así como a las dinámicas familiares entre ambos. Sin embargo, ha surgido un obstáculo importante, ni Terelu Campos ni Mar Flores, madres de Alejandra y Carlo Costancia, estarían dispuestas a participar en este nuevo proyecto de Alejandra Rubio. Esto podría afectar considerablemente su atractivo para la audiencia. Tanto Terelu como Mar son figuras claves en la vida de sus hijos, y su aparición sería un gran reclamo para los espectadores. Pero parece ser que no van a tener la posibilidad de ver a ambas en un entorno familiar preparándose para convertirse en abuelas. Esto ha generado mucha expectativa, y su negativa podría restar interés al proyecto. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente que esto sea así, por el momento ni Alejandra ni las implicadas han hecho declaraciones al respecto. El silencio y la incertidumbre sobre si el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido persisten. Como he dicho, además del embarazo, el atractivo de la docuserie recaía en Mar Flores y Terelu Campos. Debido a este contratiempo, nadie quiere hacerse con los derechos de dicho proyecto. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!